su servidora Magda Mirtala Hernández González, de la Subdirección de Formación Integral de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Es para mí motivo de gran satisfacción el poder estar reunidos hoy a través de esta modalidad virtual y atendiendo las medidas de sana distancia. Esta es nuestra cuarta edición de la Semana Mental UTNG 2020. Celebremos la biodiversidad en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra justamente el día de hoy. Agradezco a todos y cada uno de los participantes, a nuestros invitados especiales, autoridades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, a nuestras universidades hermanas, las universidades tecnológicas y politécnicas, a los institutos tecnológicos, a la UVEC, a SAVES, a compañeros y amigos del gobierno municipal, estatal y federal, a compañeros y amigos de la iniciativa privada y de la sociedad civil que se suman a esta lo abrenador, a la comunidad universitaria UTNG. Gracias. Es importante trabajar en este tema para concientizar, para concientizarnos en el cuidado de nuestra casa común y de su riqueza natural. Antes de continuar, me voy a permitir comentarles cómo va a ser la dinámica de participación. Personal de la empresa Rivas de Celaya, quienes amablemente nos han apoyado con el uso de la plataforma Zoom, tendrán la misma. Los micrófonos de los participantes se mantendrán apagados para poder llevar de manera más ágil el programa. Al término de la charla y quien así lo desee, podrá realizar sus preguntas utilizando para ello el chat o levantando la manita de la misma plataforma para poder cederle el uso de la voz. Confío que todos podremos vernos o por lo menos escucharnos claramente dependiendo del dispositivo electrónico de cada participante. Para continuar, le voy a solicitar amablemente al maestro en ciencias Andrés Salvador Casillas Barajas, encargado de rectoría de la UTNG, nos brinde un ventaje. Adelante maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco que el día de hoy, 5 de junio de 2020, en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y dentro de los trabajos de la cuarta semana ambiental UTNG, celebremos la biodiversidad, instituciones hermanas, alumnos, alumnas y la sociedad en general, agradecemos unirnos en este espacio para continuar promoviendo el cuidado de la naturaleza. Hoy más que nunca, es apremiante tomar conciencia de la importancia de la preservación de nuestra flora y de nuestra fauna, de nuestros ecosistemas, ricos todos ellos en diversidad y vida. Todos ellos requieren del compromiso y la participación de todos para su cuidado, para poder atender sus recursos no renovables desde el ámbito personal, familiar y desde el interior de cada una de las instituciones educativas. Todo ello es una tarea ineludibles. Quiero agradecer de manera personal el apoyo que nos brinda el doctor Carlos Enrique Galindo Leal de Conavio por brindarnos este espacio y poder compartirnos a través de su conferencia, su experiencia de vida en el apoyo a la preservación de los recursos naturales. Muchas gracias por tu participación, Carlos. Esperamos que disfruten de esta conferencia y que todos nos unimos a preservar nuestro medio ambiente y a preservar para las futuras generaciones nuestro hogar, que es nuestro planeta Tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Casillas, por su mensaje y por el gran apoyo que nos ha brindado a la realización de este importante evento institucional. Antes de ceder el micrófono, nuestro conferencista invitado. Quiero invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales institucionales, en donde a lo largo de la semana hemos estado compartiendo videos informativos, series, cuentos, música y mucho más con el tema que hoy nos ocupa, que es la biodiversidad. Gracias al apoyo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, conocida por sus siglas como la CONAVIO, vamos a seguir contando con este material durante todo el mes de junio. Gracias de nuevo, Carlos. Vamos a conocer la riqueza que nuestro país nos brinda y aprendamos a amarla, a respetarla, a cuidarla para nosotros y para las futuras generaciones. Entonces, por favor, visiten nuestra página Facebook, no se van a arrepentir. Hay mucho material muy interesante para todos, para toda la familia. Es para mí un gran honor ceder el micrófono a nuestro conferencista invitado el día de hoy, que se enlaza desde la Ciudad de México, haciendo un espacio en su muy ocupada agenda. Él es el doctor Carlos Enrique Galindo Leal, quien es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Él concluyó su maestría en Ciencias y su doctorado en Filosofía en la Universidad de Colombia Británica, Canadá. Colaboró como investigador en el Center for Life Conservation Biology de la Facultad de Manejo Forestal de la Universidad de Colombia Británica. Fugió como director de Conservación Tropical para el Center for Conservation Biology de la Universidad de Stanford, California, y como director del estado de las secores regiones prioritarias en el Center for Life Conservation Biology y Conservation International Washington, D.C. Durante dicha gestión, su trabajo se centró en las secores regiones más amenazadas del mundo, el bosque atlántico en Brasil, Paraguay y Argentina, las islas del Océano Índico y Filipinas. También fue director del programa Bosques Mexicanos del Fondo Mundial para la Naturaleza en México. Actualmente es el director de Comunicación Científica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Universidad, CONAVIO, desde 2008. Recibe nuestros aplausos virtuales, estimado Carlos, y te cedo el micrófono para que nos brindes tu conferencia, La Contribución de la Sociedad en el Conocimiento y Conservación de las Naciones. Bienvenido. Muchísimas gracias, Magda, por la invitación. Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias a todos los universitarios, a todos los participantes que están presentes. Pues en este día tan significativo, y yo creo que es no solo un día significativo, el Día del Medio Ambiente, si no es una temporada significativa a nivel mundial, por lo que tristemente estamos celebrando, yo estoy de luto, por eso estoy de negro, dice que celebrando el Día del Medio Ambiente. Si después de esta pandemia no entendemos la importancia del medio ambiente, estamos perdidos, y sin exagerar mucho, ¿no? Me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto enterarme que celebran ustedes estas fechas, que ya es la cuarta edición, me da mucho gusto el entusiasmo que tienen por este tema, ojalá y que todos de aquí salgamos pues con nuevos propósitos de año nuevo, y hacer cosas, hacer muchas cosas que podemos hacer cada uno de nosotros, y que debemos de hacer. Las soluciones no vienen de las organizaciones de gobierno, ni de las instituciones académicas, ni de la sociedad civil, vienen de cada uno de nosotros, y todos somos indispensables en solucionar estos problemas. Pues sin más preámbulo, y dándoles las gracias por esta gran iniciativa, voy a empezar a compartir mi pantalla para platicarles de este tema que es muy importante, y básicamente es un desafío que les traigo a ustedes. Lo que les voy a presentar son maneras que ustedes pueden participar, ya el día de hoy, terminando la charla, ya pueden participar en el conocimiento y en la conservación de la naturaleza mexicana. Así es que voy a empezar compartiendo mi pantalla, y déjenme ver, aquí estamos, ahí estamos. Ahí la ven bien. Espero que sí, si la ven bien. Bueno, ahorita la van a ver. Sí, se ve completa. Perfecto, bueno, pues, el tema es la contribución de la sociedad en el conocimiento y conservación de la naturaleza, y les presento ahí unas pinturas que me gustan mucho y las tengo desde hace mucho, de Peter Peel, un canadiense que murió, un pintor joven, murió bastante joven, pero él le llama a estas pinturas el joven biólogo y la joven botánica. Y los ven ahí a los dos niños observando uno una rana que está en el suelo y otra está, pues, observando con detenimiento una florecita que colectó. Vamos a estar regresando a esta imagen y a este tema de lo que es, pues, leer la naturaleza, básicamente. Y, bueno, pues, aquí hay dos bibliotecas que son de mis favoritas. Espero que las conozcan. La Biblioteca Palafoxiana en Puebla. Es una maravilla, realmente. Y la Biblioteca José Vasconcelos, allá en el norte de la Ciudad de México. Es otra maravilla. Y, bueno, como universitarios, ustedes saben el valor que esto tiene. El valor que tiene una biblioteca con todo un conocimiento, pues, este, centenario, ¿no? Y con una diversidad de temas increíbles que nos abren la puerta a otros mundos. Pero, ¿por qué leer libros? Bueno, hay muchas razones. Cada quien tiene sus razones para leerlos, pero también hay consecuencias de leer estos libros. Y algunas de ellas son, pues, cuando leemos un libro ampliamos nuestro conocimiento. Hace muchos lo hacemos por ese objetivo. Pero también tenemos estimulación mental. Hay una reducción del estrés. Desarrollamos nuestro vocabulario. Mejoramos la memoria. Hay muchos beneficios. Desarrollamos habilidades analíticas. Mejoramos la concentración. La escritura y la gramática, que es muy importante. Nos da también tranquilidad y entretenimiento. Hay muchos beneficios. De hecho, algunos dicen que hasta aumenta, aumenta, este, la vida. Gente que lee más, vive más. No estoy seguro. Pero, ¿por qué este... Déjenme regresarme un poquito. ¿Por qué leer libros? Pues, este, todos sabemos que nos enriquecen. Básicamente, nos enriquecen las experiencias, nos enriquecen la vida. Y pocos universitarios, pues, estarían en desacuerdo con esto. Pero, ¿por qué leer la naturaleza? Bueno, pues, la naturaleza, y me refiero a la naturaleza en un sentido muy amplio que vamos a estar viendo. Ahí puse unas imágenes desde una maceta en nuestra casa hasta los quelites que podemos conseguir en un mercado, el camellón, el parque urbano, el bosque, un cultivo, una hortaliza, el arrecife de coral o la selva. ¿Por qué leer la naturaleza? Pues, nos da básicamente lo mismo que leer un libro. No nos mejora la escritura y la gramática, desafortunadamente. Pero todo lo demás sí viene en esta lectura. Amplía el conocimiento. Todos estos temas de estimulación mental, de desarrollar el vocabulario. ¿Cuántos nombres de quelites conocemos? Pues, hay 350 especies en México. Y hemos ido perdiendo el lenguaje, no solo de los quelites, el lenguaje de la naturaleza. ¿Cuántas veces al día hablamos, por ejemplo, de los fresnos, de los abuehuetes, de las, no sé, de muchas especies que, pues, cada vez nombramos menos? Y, bueno, pues, en la historia de la humanidad, ha habido gente que sí se ha dedicado a leer la naturaleza. Somos los biólogos. Antes de los biólogos, pues, había mucha gente, y todavía algunos de ellos, este, como son los cazadores, como son los médicos tradicionales, los chamanes, las parteras, la gente que sabe herbolaria. Y, este, y aquí tienen ejemplos de, actuales de gente que lee la naturaleza o parte de ella. Algo, algo está sucediendo con las rayas. No sé quién está tocando las pantallas, pero, este, les quiero dar un ejemplo, este, sobre la piedra Rosetta. Esta, esta, ¿cómo se llama? Esta piedra que se encontró en 1800, por ahí. Y, esta piedra Rosetta, que es muy antigua, es de 196 a.C., se encontró cerca del Valle del Nilo, en Egipto. Y, este, y, gracias a esta piedra que tenía escrituras en tres diferentes lenguajes, en jeroglifos egipcios, en egipcio demótico y en griego antiguo, se pudo empezar a entender el, pues, básicamente, los jeroglíficos egipcios. Antes de esta piedra, pues, era bastante difícil entenderlos. Y, después de esto, gracias a Jean-François Champollion, un francés, que empezó a hacer esta traducción, pudimos entender mucho más de la cultura egipcia y empezar a leer los jeroglíficos egipcios. Pues, de esta manera, en la naturaleza también tenemos un libro abierto, siempre para todos los ojos, lo dice Jean-Jacques Rousseau, pero, muchas veces, no sabemos cómo leer ese libro. Y lo que les quiero platicar el día de hoy es que tenemos también piedras rosetas para que este libro esté abierto y se pueda leer para todos. Afortunadamente, la tecnología nos está ayudando a poder hacer esta traducción y mucha gente que tiene el interés, y la mayoría lo tenemos porque hemos tenido un desarrollo evolutivo de cientos de miles de años, tenemos la naturaleza en nuestro corazón. Entonces, les voy a platicar un poco de las piedras rosetas que hemos ido desarrollando en la Conavio para que todo el mundo tenga acceso a la naturaleza, a esta gran enciclopedia y la pueda leer. Y bueno, los biólogos hemos acuñado una palabra que es la biodiversidad, así se llama nuestra Comisión Nacional para... ¿Me siguen escuchando o no me siguen escuchando? Sí, está abierto. Entiendo. Ok. Entonces, lo que voy a estar utilizando el nombre de naturaleza es sinónimo de biodiversidad y es algo bastante complejo que hemos ido entendiendo poco a poco. La ecología es una ciencia bastante reciente, pero aquí tenemos el pastel dividido desde los genes, desde la diversidad genética hasta la cultura, porque a través de nuestras acciones culturales hemos ido desarrollando biodiversidad, como son el ejemplo de los quelites y de todas las plantas domesticadas que tenemos en este país, es biodiversidad creada por el ser humano. Y bueno, así podemos tipificar, digamos, la naturaleza de una manera compleja con muchos niveles de organización de los cuales conocemos principalmente a las especies. Pero México tiene una particularidad muy grande, a diferencia de la mayoría de los países. Tenemos una gran diversidad mexicana y tenemos un gran patrimonio natural y un patrimonio cultural. Es muy rico, pocos países tienen cualquiera de estos dos y nosotros somos afortunados en tenerlos y el patrimonio natural de México consiste en que tenemos un gran número de especies como un orden de magnitud más que muchos de los países. Así es que si, por ejemplo, en México tenemos 800 especies de anfibios, en países que no tienen tanto tendrán solamente 80 y así podríamos ir grupo por grupo. De esas especies una gran cantidad son endémicas de este país, o sea, solamente viven en México y eso nos da una responsabilidad gigantesca, son especies muy restringidas a un manantial, a un lago, a una cuenca, a una montaña, esas son las especies endémicas. Tenemos además diversidad de grupos, de grupos, esto es, por ejemplo, los cactos es una familia que es de este continente, está en todo el continente, pero la mayor diversidad se encuentra en México. Las víboras de cascabel también son un grupo de este continente, pero la mayor diversidad está aquí en el país. Y así podríamos hablar de los pinos, de los encinos, y de muchos otros grupos de especies. Bueno, y además tenemos una gran diversidad de ecosistemas y esta gran diversidad de ecosistemas se debe básicamente a la topografía y a la ubicación geográfica del país. Si fuéramos un país plano, pues tendríamos muy pocos ecosistemas, pero afortunadamente tenemos desde las grandes montañas que van allá más arriba de los 5.000 metros hasta las grandes profundidades que van más allá de los 5.000 metros. en donde hay ecosistemas que nunca reciben el sol, sino que funcionan a través de procesos químicos y se conocen como ventilas hidrotermales. Y bueno, nuestro patrimonio cultural es gigantesco, tenemos muchísimos grupos con lenguas indígenas, una diversidad cultural muy grande que ha dado lugar a la domesticación del maíz, del frijol, de la calabaza, del chile, del jitomate, del tomatillo, del camote, de la vainilla, de una gran cantidad de especies que se domesticaron aquí en México a través del proceso de selección artificial y que ahora son utilizadas en todo el mundo. Yo digo, ¿qué harían los italianos sin el jitomate? ¿O qué harían los europeos sin algunas de las otras especies como por ejemplo los girasoles? Los rusos, por ejemplo, sin los girasoles o los belgas, franceses sin el chocolate, etcétera, etcétera. Somos un país megadiverso. Eso quiere decir que tenemos muchas especies y muchas especies únicas. Pero además somos, como les comentaba, el centro de origen y domesticación de todas estas plantas. Plantas que ojalá estemos consumiendo todos los días en lugar de consumir alimentos ultraprocesados y refrescos y chatarra. Estos, estos, la domesticación de estas especies significa muchas cosas. Una que es un proceso vivo que todavía continúa el día de hoy. Cada vez que los campesinos deciden sembrar están haciendo una selección artificial. Es un proceso muy similar a la selección natural, pero es un proceso evolutivo vivo que depende de los campesinos. Y la otra parte es que todas estas especies de maíz, de chile, de calabaza, de girasol tienen parientes silvestres que no están domesticados y son muy importantes por su diversidad genética. Aquí está un poco lo que le hemos dado al mundo, las guayabas, el aguacate, las tunas, los frijoles, el cacao, calabazas, vainillas, y por supuesto, seguramente no les gusta mucho el tequila ni el mezcal, ni esas cosas espantosas, pero esos son productos que se han domesticado en México. el algodón también, todos los que usamos ropa de algodón, pues de las tres especies de algodón que hay en el mundo y que están domesticadas, la especie mexicana es la que tiene mayor distribución y casi todos utilizamos algodón mexicano. Les voy a hacer un examen universitario rápidamente y quería yo ver si ustedes reconocen estas marcas, estos signos. la mayoría supuestamente lo reconocemos porque nuestro cerebro ha sido parasitado por esto en muchos lados que lo vemos. Disculpas a los fanáticos de algunos de los equipos de fútbol que no incluí, pero piensen en ellos. Y lo impresionante es que tenemos información de cada uno de estos temas en nuestra cabeza y podemos describir páginas sobre algunos de estos temas. En el caso de los partidos de fútbol, pues algunos sabrán las historias pues hasta íntimas de los jugadores y así con otros de estas marcas. Sin embargo, si les presento estas otras marcas, otras 16 marcas que he fotografiado aquí en la Ciudad de México, pues la mayoría no nos son comunes, quizás ahí la mariposa monarca es la que reconocemos con un nombre y apellido, todas las demás tienen nombres y apellidos, tanto nombres comunes como nombres científicos, aquí hay varias familias y realmente si nos ponemos a pensar sabemos poco de ellas, ¿no? Las mariposas son especialistas en los lugares donde ponen sus huevecillos, ahí crecen las orugas que son muy distintas a los adultos, pasan por la metamorfosis y tenemos una variedad de adultos increíble, pero pues pocos las conocemos, solamente los especialistas, a pesar a pesar de que vuelan todos los días aquí en México, todos los días podemos ver mariposas, pero no nos detenemos a observarlas un ratito y a identificarlas y a decir, esa ya la conozco, la he visto por aquí, entonces estamos perdiendo no solo el conocimiento sino hasta el lenguaje, no tenemos nombre y decimos, ah, son mariposas, bueno, aquí hay varias familias distintas, tienen muy distinta, muy distintos ciclos de vida, plantas que utilizan, hay muchas historias, 16 historias muy distintas aquí que pues realmente pasan desapercibidas y bueno, el segundo examen es el escudo de México es el que incorpora el mayor número de elementos en la naturaleza, ¿cuántos elementos tiene rápido? Son 10 elementos y la mayoría a pesar de traer 5 centavos, un peso, 50 centavos o lo que sea de monedas en el bolsillo, no nos hemos percatado de que este escudo es de todos los escudos del mundo, es el que tiene la mayor diversidad biológica con elementos muy importantes, principalmente yo diría el nopal que nos ha alimentado por los pasados 14 mil años constantemente a los pobladores de este país, pero hay otros elementos muy interesantes y rápidamente solamente les digo que las ramas de laurel y de y de encino y de roble, esas dos ramas al final que están abajo que son las que menos vemos, son una herencia griega de los oráculos griegos de Delfos y de Dodone y con el águila sobre el nopal constituyen árboles cósmicos, árboles cósmicos que son lugares en donde nos comunicamos con los dioses y eso viene pues de la cosmología mexica, pero también en la maya, en la ormeca y en la griega, ¿no? Entonces compartimos ese tipo de cosmovisión en nuestro escudo nacional. Bueno, ¿qué sucede con lo que tenemos? Pues vivimos en una crisis de la biodiversidad, estamos viendo los efectos con esta pandemia porque hemos deteriorado los ecosistemas, estamos perdiendo poblaciones, especies y también pues la diversidad genética y muchas veces pensamos, bueno, eso sucede allá afuera, pero yo estoy aquí en mi casita, yo no salgo a cazar jaguares con mi escopeta, tampoco tengo un hacha, no voy a cortar árboles, entonces pues yo no tengo que ver con esta crisis crisis de la biodiversidad, pero realmente sí tenemos que ver y lo hacemos todos los días, destruimos nuestra naturaleza, todos los días consumimos más agua de la que necesitamos, desperdiciamos agua lavando pues muchas cosas, cocos, carros, etcétera, este, sobreexplotamos a la fauna seleccionando seleccionando ciertas especies que no deberíamos de seleccionar para nuestra alimentación, producimos cantidades industriales de basura, nuestra dieta que ha ido cada vez más en mayor proporción tomando carne tiene un impacto impresionante también, no solo en el ambiente sino en nuestra salud, este, y bueno, el calentamiento global está sucediendo precisamente por este, pues por esta producción de contaminantes de efecto hibernadero pero también por la falta de ecosistemas que puedan jalar otra vez el dióxido de carbono e incorporarlo en la biosfera. Aquí estamos, ¿qué podemos hacer? Se preguntarán muchos, ojalá y que nos lo preguntamos todos, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues el primer paso es conocer, conocer a la naturaleza en la que vives, conocer la problemática, valorar esa naturaleza y de esa manera podemos empezar a conservar, a restaurar y a manejar sustentablemente y esto lo tenemos que hacer todos, no es nada más una tarea de los biólogos o de los que trabajamos en el gobierno sino es básicamente tarea de todos con nuestros hábitos diarios, ¿no? Les voy a platicar un poquito de estos estos biólogos que leen la naturaleza y cómo ha evolucionado este proceso y por qué ahora ustedes también la pueden leer al igual que yo. Aquí tenemos un proceso en donde hay un botánico, un amigo, Esteban Martínez, colectando algunas flores, algunas plantas, poniéndolas en una prensa, prensándolas para que se sequen, llevándolas a un herbario y finalmente metiendo la información en una base de datos en la computadora. Abajo pues es un entomólogo, un especialista en insectos atrapando quizás una mariposa que después va también a secar, a poner en una colección y a finalmente a digitalizar y toda esa información, pues es información de los biólogos, de los científicos que leen la naturaleza y la naturaleza es tan diversa que realmente nadie puede leerla toda, cada quien se especializa en un capítulo, en una página, porque tenemos un millón ochocientas mil especies actualmente registradas con nombre y apellido, se considera que puede haber alrededor de diez millones, entonces ninguna persona pues puede agarrar y leerse todo el libro de la naturaleza. Pero así se ha ido leyendo tradicionalmente, toda esa información, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad la ha ayudado a su digitalización y está disponible para que ustedes puedan conocerla y puedan hacer preguntas y saber qué hay en mi municipio, qué hay cerca de mí, qué hay en mi estado y preguntas pues mucho más interesantes quizás como por ejemplo cuáles son las plantas medicinales que me rodean, cuáles son las especies que pueden dañar las plantas que estoy cultivando, cuáles son aquellos insectos que transmiten enfermedades, todo ese tipo de preguntas. Bueno, para empezar a traducir toda esta información, lo que hemos hecho en la Comisión Nacional es crear un sitio web que básicamente está construido de manera que cualquiera que entra puede tener acceso a la información, no asumimos que la gente está especializada y entonces empezamos por los conceptos básicos de qué es la biodiversidad, qué son los ecosistemas, las especies, los genes. Tratamos de hacerlo de una manera breve, no extensiva y también de una manera que sea llamativa con fotografías increíbles que hemos ido recopilando a través de los años. tenemos una sección para niños, tenemos una sección también, bueno, esta es una página un poquito antigua, ya hemos actualizado algunos de los temas en la página de Biodiversidad Mexicana. También hemos ido creando herramientas que ayudan al público a leer la naturaleza como todas estas, por ejemplo, en el caso de las aves que son uno de los grupos mejor conocidos, pues tenemos muchas herramientas, guías de aves, páginas web, guías de bolsillo, tenemos carteles, todo esto que lo que pretende es acercar la naturaleza al usuario general, al público en general, todo esto está disponible, lo pueden descargar, lo pueden solicitar en nuestra página web. Aquí están algunos de los ejemplos más detallados de mariposas, aves, árboles de las ciudades, las huellas de los animales, que también es una forma increíble de leer la naturaleza, la gente que se especializa en leer huellas, pues está leyendo ahora sí que entre líneas la naturaleza. Entonces, pues una de las recomendaciones es empezar a navegar por estos sitios en donde van a poder encontrar, por ejemplo, este sitio de vecinos verdes, que son los árboles de las ciudades, muchas veces ni siquiera conocemos el nombre del árbol que está plantado en nuestro campus o afuera de nuestra casa y lo vemos todos los días y ni siquiera le decimos buenos días y lo llamamos por su nombre. Esos son nuestros vecinos verdes y tenemos ahí una manera de irlos conociendo de manera muy sencilla, de manera de si he visto las flores, de qué color son, si he visto los frutos, si he visto el tamaño, etcétera. También tenemos toda una sección bastante grande para niños, para aquellos que tienen hermanitos, tienen hijos, tienen nietos. hay una sección muy importante que se llama México, país de las maravillas y también con muchos descargables, pueden descargar muchas cosas para leer, para jugar y está hecha de una manera entretenida, tiene canciones sobre la naturaleza de México. Si ustedes, por ejemplo, escuchan el disco que está ahí, la música de México, Megadiverso, que es un viaje a través de los ecosistemas, se van a aprender 250 especies de plantas y animales mexicanos. Con 50 minutos de escuchar ese disco van a conocer muchísimo más que lo conocerían en las clases de biología de la primaria secundaria o preparatoria. Bueno, aquí empezamos a pasar a lo que ha sucedido con la evolución del conocimiento y al uso de las plataformas de redes sociales. Y esto es muy interesante y es a lo que me voy a ir metiendo porque con las redes sociales y con avances en la tecnología hemos podido también avanzar mucho en abrir este libro de la naturaleza. Y esto se llama ciencia ciudadana. Entonces, para entender la ciencia ciudadana que es como uno puede participar, hay que entender un poco el quehacer de la ciencia. El quehacer de la ciencia empieza como los niños que vimos al principio con la observación. Acá arriba a la derecha empezamos observando la naturaleza, observando los procesos, la conducta, el tamaño, la forma, los colores y nos hacemos preguntas. Y esas preguntas muchas veces ya se las ha hecho otra persona, podemos buscar información y tenemos una explicación potencial que le llamamos una hipótesis. Yo creo que esto es por eso. En general, la mayoría de las personas se quedan ahí, los científicos realmente cuestionan esa explicación y hacen pruebas para ver si están correctos o no están correctos a través de experimentos o de tomar datos, analizarlos y ver los resultados. Los interpretan y finalmente los comunican. Generalmente los comunican a otros científicos y aquí es donde está una de las claves y es parte de lo que es el quehacer de los comunicadores de la ciencia que es traducir esa información de una manera pues sencilla, agradable, llamativa a todo el mundo. Ahora, ¿cómo participa el ciudadano que no quiere ser científico pero quiere conocer un poco más? ¿Puede participar en este proceso a través de la ciencia ciudadana, la ciencia colaborativa y en diferentes puntos? Casi en todos los puntos puede participar pero uno es las preguntas, ¿no? Mucha gente tiene preguntas ¿por qué está sucediendo esto? Y si no hay otra manera mejor de hacer las cosas. Algunos pueden participar tomando información y ayudándole a los científicos. También hay ahora plataformas para que el ciudadano común ayude a analizar información y una manera muy importante es comunicando. Hay muchos comunicadores, hay mucha gente que es muy buena comunicando, que puede platicar sobre lo que está sucediendo, sobre lo que aprendió, sobre lo que vio. Y esto es muy importante particularmente ahora por todas las noticias falsas y todos los medios amarillistas. Entonces, es muy importante que ustedes como universitarios tengan estos criterios para no dejarse llevar por estas noticias falsas o amarillistas. La ciencia ciudadana empezó hace muchos años, empezó pues en 1900 ya se registran los conteos de aves de Navidad de la sociedad Audubon. También en 1911 se formó la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, continúa hasta la fecha, pueden verlos en su sitio web y estos son observadores amateurs de astronomía, pero juegan un papel importantísimo. el caso de la mariposa monarca que me gusta mucho porque pues fue aquí en México en donde en 1940 se inicia la investigación de la migración de esta mariposa y es en 1975 cuando se descubren en Michoacán y en el Estado de México los sitios de hibernación. Y actualmente seguimos utilizando a voluntarios que nos ayudan a conocer más sobre esta migración tan espectacular y tan impresionante. Pero quizás el paso más grande lo dieron los observadores de aves. Este grupo que se llama IBERD y en México lo conocemos como ABER Aves que son observadores de aves dieron el gran paso de pasar a la versión digital de la ciencia ciudadana. Entonces estas personas salen a observar aves, apuntan qué aves vieron, las suben a una plataforma y las comunican y se van haciendo unas bases de datos muy impresionantes. ABER Aves es organizada por la Conavio. Si a ustedes les interesan las aves pueden entrar a este sitio y ver toda la información de las aves de México. Pero acompañado al internet que ha crecido pues dramáticamente en los últimos años y algunos de ustedes a lo mejor no vivieron antes del internet también las redes sociales la fotografía digital los móviles y las web APIs que después les platicaré sobre estas últimas pero realmente lo que ha sucedido es muy impresionante y está cambiando y está evolucionando todo el tiempo. Cuando yo empecé en la Conavio a hacer comunicación hace 11 años pues la mayoría de la gente utilizaba computadoras de escritorio para accesar a nuestra página. actualmente más de la mitad se accesa por teléfonos inteligentes. Entonces va evolucionando todo esto y hay que seguir en la evolución. Pero hay una ventaja muy grande que la ciencia ciudadana se hace con gente y si tienes mucha gente pues tienes una manera de solucionar muchos problemas. Si cada uno de nosotros hacemos un poquito el resultado es impresionante pero si cada uno de nosotros hacemos las cosas mal y andamos contaminando y desperdiciando muchos de nuestros recursos pues también el resultado es impresionante. Entonces les voy a presentar tres plataformas que tenemos en la Conavio que yo considero son piedras roseta. Son plataformas que nos ayudan a los ciudadanos de a pie a entender a leer la naturaleza. La primera se llama A ver aves que les comenté hace un rato que es básicamente dedicada a las ciento que son mil ciento diez especies de aves mil ciento diez especies de aves aquí en el país el doce por ciento de lo que existe en el mundo es muy impresionante aquí en la Ciudad de México hemos registrado más de trescientas cincuenta especies de aves a pesar de que la Ciudad de México no es el hábitat más agradable para las aves pero aquí están luego les voy a presentar Naturalista es otra de estas piedras rosetas una plataforma en la que pueden tomar fotos de cualquier especie planta animal insecto hongo lo que quieran y les va a ayudar precisamente a leer la naturaleza y finalmente en ciclovida que es una plataforma en la que estamos muy orgullosos porque somos de los pocos países en el mundo que tienen una plataforma disponible a la sociedad con aplicación móvil y en computadora que da información de todas las especies mexicanas y las especies que viven aquí en este país bueno a ver aves les comenté es básicamente para la comunidad de observadores de aves tiene muchos recursos para los que se interesen pueden aprender desde cómo empezar a ver a observar las aves cómo empezar a identificarlas qué tipo de equipo se requiere qué guías hay accesibles hay muchas cosas ya en teléfonos celulares para ayudar a aprender a identificarlas y bueno esta plataforma la inició el laboratorio de ornitología de Cornell en la universidad de Cornell y México la adoptó y la adaptó desde 2004 así es que tiene muchísimo tiempo ya y aporta información todos los días sobre las aves aquí tiene muchísimos usuarios tiene muchísimo registro 5.4 millones de registros aportado y bueno hay programas ya muy especializados tanto para aves urbanas como para el monitoreo de las aves en zonas rurales y cualquiera que tenga interés en estos temas se puede comunicar con nosotros y lo podemos orientar acerca de estos programas mucha gente interesada en las aves el grupo más conocido de todos de todos los grupos animales en el mundo porque son diurnas la mayoría son muy coloridas son en general fáciles de identificar bueno tenemos también la plataforma naturalista esta plataforma se inició aquí en México hace 7 años y es una plataforma que abarca todo abarca plantas animales insectos hasta microorganismos hongos es una red global internacional en la que México es el primer socio y seguimos promoviéndola este pero está cualquier persona puede descargar la aplicación móvil cualquier persona se puede inscribir y puede ser participante de esta gran red de naturalistas aquí está una cómo se ve digamos la página web en el escritorio cómo se ve la aplicación móvil es gratis todo es gratis y bueno la Conavio igualmente adoptó esta plataforma y la ha ido mejorando ha ido metiendo toda la información mexicana de nombres científicos especies en riesgo especies exóticas áreas protegidas municipios así es que ustedes pueden hacer búsqueda de su municipio y conocer cuántas especies y qué especies hay y no solo eso cuáles son las más fotografiadas y tener información de cada una de ellas aquí está una vista de la plataforma donde se pueden ver las observaciones de las especies por lugares por proyectos y conocer gente somos alrededor de 60 mil participantes y nos vamos conociendo y que nos gusta quién es el experto en las arañas a quién le pregunto sobre las lagartijas quién sabe sobre hongos etcétera es una red social realmente muy bonita aquí hay algunos de ellos cada quien tiene su perfil pone su foto o su avatar pone ahí la información que uno quiere y puede uno conectarse con las personas a través de la red cómo vamos bueno esta transparencia ya me quedó medio anticuada porque ya pasamos dos millones de observaciones y de qué tipo de especies pues hay de todo y por eso es muy importante hay especies en riesgo cultivadas comestibles medicinales hay polinizadores hay especies invasoras que son plagas vectores de enfermedades hay para la reforestación también se incluye a todas las especies marinas y dulce acuícolas así es que para todos los gustos hay y para todos los objetivos hay muchos proyectos hay más de 2 mil proyectos ya también en áreas protegidas en parques en ejidos en sitios arqueológicos ustedes pueden crear su propio proyecto hay tutoriales para esto tenemos como 63 mil participantes y tenemos de todo hay muchos especialistas hay veterinarios hay agrónomos hay biólogos hay ecólogos hay fotógrafos pero también tenemos ejidos y comunidades participando maestros alumnos gobiernos organizaciones de la sociedad civil tenemos un equipo de tutores y curadores que nos ayudan a capacitar gente si les interesa una capacitación tenemos gente que en las regiones que nos ayuda a capacitarlos y podemos hacer búsquedas por proyectos o por regiones o por estados aquí está por ejemplo Querétaro y nos presenta la plataforma que la especie que se ha fotografiado más en Querétaro pues es el papamoscas cardenalito seguido por el garambullo después por el pinzón mexicano por el zanate mayor la tortolita y podemos ver cuáles de estas especies son nativas ahí verán una marca en rosa mexicano quiere decir que es una especie introducida como el perico monje como el gorrión europeo y como la abeja europea entonces con estos avances tanto en estas plataformas de ciencia ciudadana lo que ha sucedido es que este proceso que les platiqué de los biólogos que podían leer a la naturaleza o que todavía la pueden leer pero que son pocos realmente se ha convertido ha ido aumentando para dar acceso a todos los demás a todos los ciudadanos que no sabían cómo leer esta esta piedra de la roseta y ahora tenemos este tipo de de cosas en haber aves tenemos los participantes que hacen observaciones las suben y van directamente al sistema nacional de información sobre biodiversidad al igual que que van las observaciones científicas y también las fotografías de naturalista pasan a este sistema entonces en México tenemos un sistema de información en donde convergen la los científicos y los ciudadanos participando ambos en el conocimiento de México finalmente nuestra plataforma hecha en México esta si es hecha en México se llama Enciclovida y estamos muy orgullosos la pueden descargar en este ahorita está para Android y pronto estará para iOS pero Enciclovida es una plataforma que contiene información de 103 mil ahorita son como 106 mil especies en mexicanas imagínense la biblioteca disponible en su teléfono celular de plantas animales y hongos de México y complementa a través de las web apis estos programas aplicaciones de programación que jalan información de otras páginas entonces hemos ido seleccionando páginas en las que tenemos confiabilidad también trabajamos con varias organizaciones para mejorar la confiabilidad y lo que hacemos es jalar toda esta información de todas estas organizaciones a un solo sitio si ustedes quieren saber algo de la naturaleza de México ya no necesitan hacer búsquedas en Google ya no necesitan ahí sea Wikipedia ya no necesitan más que entrar a enciclovida y van a encontrar toda la información que existe y si no encuentran ahí información quiere decir que no existe esa información porque estamos jalando de muchísimas plataformas y cada vez más tenemos imágenes tenemos videos tenemos cantos de las aves cantos de las ranas realmente es una maravilla tenemos organizaciones nacionales internacionales proporcionando información a través de las web APIs y aquí hay un ejemplo busqué al conejo de los volcanes el teporingo una especie endémica de aquí de la cuenca de México y ven ahí su foto hay varias fotos ven un mapa que tiene puntos rojos y puntos verdes los rojos son registros científicos de las colecciones científicas y los verdes son fotografías de ciencia ciudadana pero en una sola página pueden consultar primero los íconos para ver si está si es endémica si está en peligro de extinción si está prohibida su comercialización si es prioritaria etcétera pueden ver descripción de esta especie en cinco diferentes fuentes ustedes pueden escoger cuál consideran más confiable y esto a mí me encanta porque es una manera de decir hay muchas posibilidades de fuentes de información cuál consideras que es más confiable tenemos fotos videos audios tenemos la clasificación taxonómica tenemos el mapa distribución los registros todo esto es descargable además lo pueden descargar analizar verlo en otras plataformas las estadísticas tenemos una vista distinta esta es otra piedra roseta para los científicos que es mucho más técnica tenemos búsquedas de cualquier tipo y sus nombres comunes en muchos idiomas y también en lenguas indígenas tenemos una pestaña para que colaboren con comentarios y sugerencias y una pestaña para que vayan a conocer artículos científicos sobre esta especie entonces como les comentaba si no encuentran en el enciclovida la información quiere decir que hay muy muy poca información sobre esa especie hasta noticias tenemos por si quieren buscar sobre las especies y muy pronto tendremos lo mismo pero a nivel regional podrán buscar lo mismo para áreas protegidas para este y para y para otras geografías ya tienen una aplicación móvil por favor descárguenla van a llevar una enciclopedia impresionante en el bolsillo y este y aquí hay un ejemplo con la mariposa monarca pueden ver los registros científicos en rojo que son bastante pocos y los registros de ciencia ciudadana que son miles y miles y eso nos está ayudando a conocer la migración que de otra manera sería realmente difícil costoso y también llevaría mucho tiempo este es otro caso del perico monje una especie invasora exótica de Sudamérica que está en todo México y que todos los registros que tiene son a través de la colaboración de ciencia ciudadana gente que le toma una foto la sube y los rojos los puntos rojos son vienen de haber aves y los puntos verdes vienen de naturalista y todo se conjuga y entonces esto nos da información muy valiosa de dónde está este perico dónde se requeriría hacer control de esta especie también enciclovida tiene la manera de buscar por región podemos buscar cualquier municipio aplicar filtros aplicar si está en riesgo o no está en riesgo si es exótica y más ahora si es medicinal si es maderable y lo que entonces ha sucedido es esto es que la construcción del conocimiento de la naturaleza de México ha incorporado ya a la academia a través de las colecciones científicas y también a la sociedad a través de estas plataformas es muy impresionante el tipo de éxitos que hemos tenido se los podría ir platicando quizás en las preguntas pero nos ha servido de un mecanismo de alerta temprana para detectar especies plagas que son invasoras en México y que podrían causar muchos problemas y gracias a gente que lo único que hace es tomar una foto y subirla a la plataforma ¿qué necesitamos realmente ahorita? pues básicamente que todos ustedes participen que participen utilizando estas plataformas volviéndose naturalistas y que nos ayuden a promover la difusión de estas plataformas mucha gente no sabe lo adelantado que estamos en México en esta tecnología somos uno de los pocos países yo creo que solamente somos dos países nosotros junto con Australia que tienen tanta información disponible sobre la naturaleza de México para la sociedad y realmente pues ahora lo que sucede es que nos toca a la sociedad utilizar esta información para tomar las mejores decisiones basadas en información científica y también lo que sucede pues es que la gente al conocer realmente empieza a valorar empieza a respetar y empieza a entender cómo funciona este gran libro de la naturaleza así es que para terminar pues básicamente les vuelvo a dejar esta frase de Jean Jacques Rousseau que es hay un libro abierto siempre para todos los ojos la naturaleza lo impresionante es que el día de hoy tenemos una piedra roseta para leer este libro y esa piedra roseta son estas plataformas de naturalista y enciclovida que hacen que cualquiera de nosotros tengamos acceso a la mejor información sobre las especies con las que compartimos el planeta y bueno para concluir es que necesitamos conocer nuestra naturaleza para conservar este patrimonio natural espero que a todos nos quede claro con esta pandemia que necesitamos fortalecer a la parte de nuestros a nuestro sector ambiental necesitamos fortalecer y conservar nuestras áreas protegidas necesitamos preocuparnos todos por no seguir deteriorando la naturaleza sino al contrario tener proyectos de restauración cerca de la casa hacer participar como voluntarios en mejorar estas zonas y el segundo punto es que tenemos las herramientas para que todos participamos en esto o sea no tenemos excusa pues muchísimas gracias por su atención aquí me voy a detener y estoy puesto por si tienen algún comentario alguna sugerencia o alguna pregunta muchas gracias muchas gracias doctor bueno vamos a iniciar con las preguntas si tienen alguna sugerencia o alguna participación o comentario que quieran hacer pueden levantar la meta como decía Magda o bien pueden hacerlo en el chat yo estaré revisando el chat para poder hacer las preguntas adelante sí me presento soy Daniela Guadalupe estudiante de ingeniería ambiental del instituto tecnológico superior del sur de Guanajuato ITSUR y mi pregunta para el doctor es a partir de genes podemos evitar la extinción de algunas especies de flora mira yo creo que sí si es posible pero es mucho más trabajo que proteger a la especie o sea una de las cuestiones es hay soluciones naturales y de hecho este año en la semana o el día internacional de la diversidad biológica precisamente trató de soluciones basadas en la naturaleza o sea por qué no pensar en cómo funciona la naturaleza y toda esta área de la biominesis o biomimética cómo funciona la naturaleza y cómo podemos mantenerla en lugar de pensar cómo podemos reconstruirla con tecnología este el día de hoy pues en cuestiones ambientales hay ejemplos y ejemplos de tratar de promover tecnología que ha resultado pues bastante dañina hoy se habló en la mañana del glifosato estervicida que es súper tóxico y que ha aumentado en el mundo en los últimos 15 años y eso es el principal factor de disminución de la mariposa monarca y de muchas especies de insectos entonces yo me iría por el lado de decir qué hacemos para prevenir la extinción o sea qué hacemos para propagar esta especie que tiene problemas cuáles son las razones por las que ha disminuido y qué podemos hacer para que naturalmente este prospere y un ejemplo es la reforestación siempre salimos con qué hay que reforestar por qué hay que reforestar si si los bosques han se han mantenido solos por tanto tiempo por qué hay que reforestar por qué no mejor pensar en qué es lo que está afectando la regeneración natural de estos ecosistemas para que funcionen normalmente y hay muchas razones de las que podríamos platicar pero la reforestación desde mi punto de vista es bastante difícil o sea tú puedes tener éxito el primer año y al segundo año se te muere todo etcétera entonces por qué no entender cómo funcionan los ecosistemas y ayudarlos a funcionar como siempre lo han hecho muchas gracias muy bien bueno aquí tenemos una pregunta doctor dice cómo se mantiene económicamente estas plataformas y tienen algún apoyo de gobierno para llevar a cabo estos proyectos o aceptan donativos este aceptamos tarjetas de crédito solamente no no te creas este muchas gracias por la pregunta bueno la comisión nacional es una comisión intersecretarial que trabaja con 10 secretarías incluyendo turismo agricultura ambiente este y y básicamente depende del gobierno en también nosotros obtenemos donaciones o financiamientos internacionales de organismos internacionales como la FAO o como otros organismos y también tenemos relación directa con patrocinadores privados pueden ser fundaciones entonces de esa manera es como vamos apoyando ahorita si han oído las noticias la Conavio no ha tenido financiamiento en el último año y estamos en pláticas precisamente con el gobierno para ver cómo se puede solucionar este pues eso porque se ha invertido 28 años en esta comisión es una comisión reconocida internacionalmente te podría decir que llevamos el liderazgo en comunicación internacionalmente y sin embargo pues estamos ahorita sufriendo por falta de presupuesto ok muchísimas gracias doctor digo quiero comentar algunos de los comentarios doctor Carlos dice debemos proteger y conservar las especies María Elena Meli dice es mejor pensar en conservarla y cuidarla que tratar de poner un remedio a este desastre muchas gracias doctor comenta Humberto Ramos López muchas gracias por esta valiosa información desde la carrera de energía renovable de UTSOE pondremos nuestro grano de arena para apoyar a la conservación del medio ambiente como lo hemos realizado y redoblaremos esfuerzos para que esta labor sea difundirla a más y más lugares de nuestro entorno y nuestro país alguien más comenta bueno perdón cuente con con nosotros para realizar la difusión en las plataformas y lo van a poner en práctica Erika Erika Vázquez doctor Carlos gracias por la información que nos comparte y pues exhorta a tomar conciencia ¿no? Tengo una pregunta de María Elena dice ¿podremos tener acceso posterior a esta conferencia y transferirla a los alumnos? No sé Magda y yo doctor Sí claro que sí mira ahorita precisamente está pasando por Facebook esto se está grabando y todo se sube a la plataforma de la Conavio les comento que toda la información de Conavio es pública todo lo que tenemos está accesible los videos se los podemos dejar no solo por un mes por dos meses son de ustedes la Conavio desde hace 28 años entendió que lo que se paga con dinero público es de la sociedad y estamos bastante adelantados en cuestiones de transparencia y les quiero bueno un anuncio que les voy a hacer es que ahorita se está pasando empezó el sábado el programa con Canal 11 que se llama Naturaleza que en realidad es sobre la alimentación la salud y la naturaleza se pasa todos los sábados a la una y después tenemos un diálogo con los participantes a través de Facebook Conavio pero igualmente todo esto se sube a la a la página de YouTube ahorita estaba contando tenemos más de 600 videos en YouTube todos son públicos también pueden este buscar muchos muchos materiales y podemos colaborar de diferentes maneras nosotros tenemos servicios sociales a distancia si tienen un área que quiera colaborar en un tema en desarrollar contenidos en cualquier cosa es ahora sí que la limitante es nuestra creatividad de pensar cómo colaborar es nuestra creatividad no lo sé que la motivación